y ahora la pata que como le quedo y se le arranco ahi oye lo que siempre le quebraron los espejos wey nomas le rayaron y esta es la que trae una madre aqui como el fuego ranger ooo le quebró tambien de vera alzate al otro van mira hijo de la chingada vamos ahi esta ahi esta que tal plebada? pues estuve pensando en grabar este video pero por ultimo ahora me animé por algo que vi ayer el conejo hace dia se cayo en la moto no se si les habias comentado si les habia comentado en un video anterior que de los que subi nomas que ya tiene como unos 4 dias pero no se le deshinche el pie al wey se golpeo la mano, se raspo la cara y el pie entonces se fue a sobar y eso y le dijeron que nomas habian sido los golpes no graves pues pero la pierna se le ha deshinchado y aqui voy por el para llevarlo a a que lo sobe ahorita le dice la señora una señora muy buena aqui del tamarindo les digo que lo grabé por lo que vi ayer la neta no voy a decir que nomas 6 unos todos agarramos una moto y lo primero que queremos hacer es repararla o andar en berguis en ella y pasen los chingazos ayer aqui en el tamarindo venia llegando yo de Culiacán nos fui a cenar y paso un chavalis me arrebase y la repara y se le va para tras la moto ahi quedo todo pelado ya me bajé y lo ayude al wey se levanto y el wey no tiene que andar rey yo le dije no pues si ya se wey y son cosas que pasan estaba haciendo un frillazo imagínense como le haber dolido al pobre entonces aqui voy a pasar por un amigo para que me acompañe y voy por el conejo y lo voy a traer a sobar y le voy a hacer unas tomas donde lo esten sobando para que mire el hijo de la chingada que no tiene que andar rey en las motos porque los accidentes gente pasan en un segundo y esta cabron aqui vengo pasando el primer rancho del conejo ya no le gusta llevarse aqui al loco son poquitas casas pues le gusta la vagancia en la palma loco aqui vive en esta casa verde loco vamos a ver que rollo que vive si no tan tan jodido ya porque ya viene caminando el hijo de la chingada vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Pero el otro? No, por el otro del 100 Que va a morir, pero esa madre Ponlos los dos ahí para compararlos Buena la caída, loco ¿Qué andas haciendo güey? Oiga, si le dijo que cayó en la moto Estar la pata hinchada Peguen una regañada a ustedes cuando no le hagan caso ¿Con qué? ¿Una silla? Le voy a decir que le ayude para regalarle una silla ¿Escuchaste? Le hemos regalado una silla, compadre Le hemos regalado una silla, ¿para qué andas por aquí? Ya está Andale, ahí estamos ¿Cómo eras tú, viejo nego nego? Antes jugábamos a la baraja Cuéntale a la gente, ¿cómo te caíste, conejo? ¿Qué fue lo que pasó? Allá, le cuento ahorita que pasamos por el camino ¿Eh? ¿Dónde pasamos? Allá, esto no vamos a parar allá para que les cuente el conejo ¿Dónde fue la madre? Aquí andamos en la palma de la bolada, está feo este rancho, ¿no? Sí, nada, está haciendo una feo de conejo ¿En este pedazo de huevo te caíste, loco? Sí, en este serrano, aquí ¿Ah, dónde está la curva? Por más, se me pareció la curva ahí en Edira ¿Y eso que no lo queda? No, pues venía dormidón, pues como que me dormía en la verga Y me fui para abajo, sí A ver, ¿a qué parte fue exactamente? Aquí, 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 aquí ¿Aquí? Aquí con el conejo, venía de allá para acá A ver, a ver si tienes gente rara Hijo de la chingada Hijo de la chingada La suerte que tienes, fíjense, en cuanto se cayó, venía gente del tamarindo Atrás de ti o venía de la palma para el tamarindo Yo venía, yo me caí, yo venía así, pues Ah, yo iba de la palma, el tamarindo en caliente, se bajaron a juntarlo No iba a grabar este video, loco, no lo iba a grabar, le estaba diciendo a mi compa Juan aquí Pero anoche que llegué de Culiacán Un morro reparó una moto en frente de mí, se cayó a la verga también Ya ven Allá me paré a juntarlo yo, todo pelado quedó el wey Y también, no te nervios pues, de jodido En la cara que no te ve nada No, en la mano, en una levely bike ¿En la mano? En la mano a ti me duele, todavía no puedo agarrar nada A ver El hijo de la chingada La cabrón gente, la moto, aquí es muy hipa que le suben el pie este loco Si, la puedo, la puedo El pie está bien hinchado el pie Y la muñeca también Y la muñeca, a ver, a ver, las dos manos Las tres huesonas, aquí viene Pero también las tres hinchadas wey Que te peguen a su hogar doña Cristina Vamos Aquí está la señora que sube en el tamarindo y la gente A ver conejo, pregúntale si esta wey A ver Le trae la camisa cira, es bien buena para bajar la camisa Es bien buena para bajar la camisa El amigo camina loco, mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Me trae el pie bien hinchado wey Alzate el otro, alzate el otro, el otro van Mira Hijo de la chingada Hijo de la chingada Mira A ver A ver, vuelta por aquí el pie No te olvides de todo esto No, mira aquí, pero le trae poquito el hinchado Tiene los dedos igual que lo de las manos, oye Así lo traía El otro día sí, pero como que no me dolía mucho, como que estaba caliente el chingado No, mira Y no lo trae salido ¿Eh? No lo trae salido Uy Pues allá, allá es ganancia Sí Pues, pare tu pie Para Mira, todo trae bien de aquí Vamos a ver si está abierto de acá Consegue cuando hago camino Y si, si me cingan Y si, si me cingan ¿Cuando camina le duele aquí? Aquí O sea que aquí está el dolor ¿Aquí no estoy aquí? Sí Se le abrió todo su tobillo Péguele unos jalones buenos para que le quite ¿Verdad? Sí ¿Te duele esto? Sí, va a decir Para que veas que así está Álvaro cuando iba en Berguilla no te dolía nada, ¿no? No, pero iba a tomar algo Ay, me voy a tener que enllezar Sí 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 Tienes que guardar tu cosa Si no, el mismo peso tuyo se va a ir abriendo, se va a ir abriendo Se queda Sí, anda, va a bailar, va a bailar una otra vez Ay, santo ¿Vas a ser bailarín, pues? La consecuencia, mira Paco, del pie hondo Bien Así Ay, tío Echa gente para que... ¿Para que revales? Sí Era como... Muy linda la verdad No me habían enseñado eso Ay, ya, ya Y pues las chingas El tobillo no lo tengo, todavía tiene Cómo no, ahí lo tiene Pueblo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está allá ¿Cómo le jalaron por dentro algo, ah? Sí Esta señora, gente Es una asobadora muy reconocida aquí en el Tamarindo Es amiga de la familia ahí de... Ahí con mi abuela por parte de mi apá Que había venido el conejo a asobarse, pero... Le dice a la señora que... ¿Qué te dice la señora? Luego no guardas reposo, pues te llevas manejando Andas para arriba y para abajo La otra vez fuimos al otro Andabas baile y baile Y la neta tampoco yo sabía Ahora te tienes que cuidar, wey Está grande el pedo, no está fácil Eh, le mando a hacer una... Una placa, una radiografía La vamos a llevar para que se la haga Y a... A guardar reposo La señora ahí Más de algún conocido va a saber Se dice... Se llama... Doña Cristina De aquí del Tamarindo Dicen que viene gente hasta de Estados Unidos A asobarse con ella aquí Porque es muy buena Caliéntete como doy el pedo, eh Aquí vengo a dejar al conejo para atrás Lo van a llevar a hacer una radiografía Oye, le van a llevar al conejo que tengo el padrino Que Simón ¿Pero te va a llevar panabolato o no? Sí, tenía en el centro No, me va a llevar panabolato Le digo yo que la donde hacen las radiografías Esas tengo entendido que cierran las tres Bueno, una que yo iba en Culiacán No sé acá Ahorita para que lo lleven ahí Y a ver qué le dicen a loco Aquí les voy a enseñar la moto Y cómo la dejó Dicete que no le chingó mucho Vuelta la moto del conejo A ver qué le pago, loco Y la para empezar Ya le vi rayado aquí el del... El Mofli Pues no le mira nada, loco A ver, vueltela para acá Vueltela tú Y ahora la pata como la quedó Y se le arrancó ahí Oye, lo que siempre le quebraron, ¿no? Le quebraron los espejos, güey Nomás le rayamos Y esta es la que trae una madre aquí Como el Power Rangers Oh, le quebró también, de veras, mira ¿Cómo quedó esto, güey? Como quedó el... El guardafango también, loco Los foquitos también le quebró Y está ponchada también, mira ¿También la ponchaste? Sí Mira, aquí fue el chingazo Vean gente, güache, todo pelado No, pues... Las cosas materiales valen verga Y no le pasó mucho, la neta Oye Espérale, compadre Pero si tú, tú venías así Ibas para allá Y tú según caíste para este lado Entonces, ¿por qué la moto le chingó de éste? Porque caí en un obvio, es un caí para acá, pues Caíste al obvio, es un caí para acá la moto Sí Está muy raro Ahí está el chingazo Me pita, está, 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 está Y el pego no yo, se para allá no así Ok, este es así, finaliza el video Aquí este loco va a ir a... Que le hagan unos... Un análisis Una radiografía Un análisis, papá A ver si no tiene frisura, algo allí Pero, sigue otro video Sigue otro video, es para que lo esperen Que se regalen esta misma ropa, lo van a ver En unos días más En el canal En unos días más Vámonos Vámonos Saludos Ok, por favor que les dé el brazo Ayy primero No hay que ir muerto Any нее Con las piernas puro ¿Para qué quiere andar tan recio en la moto el hijo de la chica? Ahora si es que finaliza el video con mi copa Eric y el conegro aquí